Bueno, pues, y miren qué maravilla de mesa, qué grandes las tortas, los pasteles, y vamos a hablar acerca de nuevas tendencias en pasteles de boda. ¿A ti te gusta la reposería? Hoy podrías iniciar de repente un super negocio. Prepárate, especialízate y escucha todo lo que vamos a conversar porque ya estoy con la chef Marita Eduardo. Bienvenida nuevamente aquí al programa. Cuéntame, por favor, porque en base a tendencias estamos aquí con muchas opciones. Así es, Karina. Muy buenas tardes y gracias por invitarme a su programa. Tenemos varias tendencias. La primera que tenemos a mano de las flores, de las flores, color rosada. Qué linda con mariposas. Con mariposas. Están hechas en papel de arroz. Todas son comestibles, si se hace todo, puede ser maqueta o torta real. Acá podemos ver también los cupcakes que están decorados con crema de queso. Estos que son como que dentro de lo clásico, ¿verdad? En lo colorido, porque se está estando ahora muchísimo porque las novias rompan un poquito esto del traje blanco. Quizás ustedes han visto algunas novias que todo el traje es blanco o es beige, pero se levantan y abajo tienen pues esos custanes tipo bordados allá cucharros. Así es. ¿No? Así es. Super, esto, colorido. En cuanto a la decoración, también bastante andinas. Usan mucho los colores también. También los zapatos. Los zapatos también. Zapatillas, sabores de gusto. De colores y todo eso. Las tendencias han ido cambiando a través de los años y bueno. Y también pasa en la pastelería. Ah, sí. También va pasando en la pastelería. ¿Esta que está aquí, por ejemplo? Esta es una torta espatulada. Espatulada con glacé. Se hace con esta herramienta y se hace glacé y se espatula según tu, con todo cariño. ¿Cómo viendo? Sí, con todo cariño se va espatulando y se le pone, es para campo, ya sea de día o a media tarde y se le pone un arreglo floral. Flores naturales. Flores naturales. Ahora, ¿cuánto tiempo les toma hacer a ustedes una torta así? Hay novias que de repente, de último momento, ahora se está obviéndole esto de, no sé si ustedes han visto las noticias de esas pobres novias, ¿no? Esto, que han sido estafadas. Sí. ¿No? Han sido estafadas. Me imagino que se quedaron sin nada y en dos días han tenido que armar a veces hasta sus bodas. Sí, también podrían salvar a novias. Podrían, sí. De repente no hay algo tan grande como una maqueta, quizás que lo más rápido, ¿no? No, con una maqueta. ¿Maqueta demora más? La maqueta no demora más, no demora, pero lo que sí podríamos, sí, salvar a una novia que haya sido estafada. Uy, sí, qué terrible. Sí, con una torta podría ser real. En este caso, una torta es real. ¿Y qué se llama esta torta? Esta torta se llama naked y en español sería una torta desnuda. Claro. Esta torta es hecha de red velvet, que es rojo a tercio pelado. Pero así nada más se ve linda. Claro, yo te imagino que has traído un poquito todos estos frutos para terminar de decorarla. Te agradecería, por favor, que te pongas en los guantes. Y, ¿en serio? Sí, por favor, y le des el toque tuyo, tu toque, con las... ¡Ay, qué negros! ¡No! ¿Por qué? Ya. Vamos a empezar con las dos. A ver. Así es. Por eso estoy con guantes. Así es. Recuerda que lo vamos a comer nosotros, por eso es que estoy con guantes. ¿Puedes usar esto así? Puedes usar el aguaymanto. Ay, qué emoción. Nunca he decorado una torta. Me siento así como que importante. Subamente importante. Así lo eres. ¡Miren qué lindo! Imagínense que le dejen hacer esto con su torta de novio y que ustedes formen parte un poquito de la decoración. Esto, por lo general, se hace con la fruta de la estación. Ya sea con frutos del bosque o con uvas, fresas y aguaymanto. Bueno, les quiero invitar el domingo 23 de abril a la feria de novios que se va a hacer realizar en el María Angola. El ingreso es completamente gratis, libre de a partir de las 2 de la tarde a 9 de la noche. Karina, quedas cordialmente invitada. Gracias. Repita, por favor, la cesta. 23 de abril en el centro de convenciones de María Angola. El ingreso es completamente libre, a partir de las 2 de la tarde a 9 de la noche. Bueno, ustedes han escuchado, no dejen de ir. No te preocupes. Donde vamos a hacer la pasarela, vamos a tener una pasarela de torta. Ahí está, bravo, bravo. Puedo poner más si quiero, ¿no? Sí, si gustas puedes poner más. Haya mucho ya. Ah, encima la voy a cortar, la voy a probar. Así es. A mí me están haciendo, de verdad, son buena gente. Yo no sé si me están viendo, yo no sé si me están viendo muy flaca y quieren que engorde. Pero esta semana, créanme que le he dado, le he dado bien a la comida. Ahí está, ya. Listo. Más frutos, más rico todavía. Un aplauso para Karina. Sí, de verdad, estas me encantan porque el color ya realza una mesa, ¿no? Aparte que realiza una mesa frutos frescos. Eso es más para una torta de día. Claro, puede ser tanto de día como para de noche y es de campo. Y aquí se estila poner, por lo general, un tronco. Ah, qué bonito. Un tronco, sí. ¿Me están viendo que lo corto así que mejor me voy a quedar con los guantes? Está, te pregunto vosotros. Permítame. Ah, ya. Ah, sí, está bien. Listo. Se lo quité con mucho cuidado. Pero miren ustedes qué maravilla. Ah, bueno, eso. Ya saben, por favor, atentos todos que la señora Marisa se presenta en la Feria de Novios Domingo 23 de Abril en el Centro de Convenciones de María Angola. El ingreso es libre, imagínense. De 2 a 9 de la noche. Y me encantan estas bellezas que tenemos aquí de opciones para los novios. Y cuando les piden esto, ¿lo lleva el novio o ustedes lo ponen? Lo lleva el novio o muchas veces... ¿Ustedes proveen también esto? Así es. Porque qué lindo poner, qué lindo poner, ¿no? Miren ahí, ¿cómo se ve? Se ve bien, ¿verdad? Se ve súper lindo. Lo voy a quitar porque como no está con pasta, no se vaya a caer. Ya me vas a... Perdón, ahora lo voy a poner. No, no, sí, quiero ver si me termina de decorar. Estas perlas no se comen, ¿no? No. No son de verdad. No, son ojos de verdad, son de azúcar. ¿Ah, sí? Son de azúcar. Ah, y acá están los fondos. Sí. Ah, qué lindo. En el María Angola, en la serie de novios, vamos a tener una pasarela de tortas. Primera vez, una pasarela. A la pasarela vamos a subir las tortas. Primera vez aquí en el Perú que va a pasar esto. Van a subir de siete a ocho tortas, van a subir y van a destilarlas con las nuevas tendencias. Yo quiero ver una pregunta, ¿esas flores qué están hechas? Estas tortas, no las flores, están hechas de pasta de azúcar, están hechas de pétalo, transpeta. ¿Y las hojas sí son hojas de verdad? No, son hojas de... Ah, ¿también son de mentira? Son de mentira. Miren ustedes. Es un trabajo en equipo de la empresa adulta. Yo no me acuerdo de mi torta. También vamos a encontrar en la serie de novios... Ya ni me acuerdo de mi torta. De cine de novios, de cine de novios, de cine de ternos para los caballeros. No hay fotógrafos, hay todo como para que los novios vayan y de repente se animen de una vez ahí a contratar en un lugar seguro a realmente personas que con su arte van a engalanar mucho más este momento especial que ustedes van a celebrar. Van a conseguir prácticamente todo, ¿no? Sí, se van a celebrar un contrato en un lugar seguro en la feria de novios de María Angola el día 23 de abril. Me encanta, entonces, nosotros nos vamos a quedar aquí partiendo esta torcita, disfrutando. Ya tengo, Andrea, qué pena que te has sido mi reina. Qué dolor siento por ti. Trataré de guardarte, ¿sí? Pero ahora te tengo que dar paso porque... ¿Dónde estás, mi amor? En una tienda, ¿verdad? ¿Sí? Adelante contigo. Muchísimas gracias, Amarita. Muchas gracias. Lo de verdad y todo el éxito del mundo para ustedes. ¡Vayan, no se lo pierdan!